Ahora que está formando una nueva familia que siente cabeza y que madure. Madura. Toño Lizárraga arremete contra Lorenzo Méndez. Pero no quedó ninguna relación, absolutamente de nada. Luego de su polémica salida de la original banda El Limón, el esposo de Chiquis Rivera sigue generando controversia con quienes fueron sus compañeros en la agrupación. Es que faltando poco para cerrar este 2019, Toño Lizárraga, quien fue cuestionado por la prensa sobre su relación de amistad, que formó incondicionalmente durante varios años con Lorenzo Méndez, este reaccionó y vean de qué manera. Ahora que está formando una nueva familia que siente cabeza y que madure, que pusiera los pies en la tierra y que abrazara lo que tiene. Así como lo oyen, a pesar de desearle lo mejor al intérprete de Regional Mexicano, lo invitó a sentar cabeza y madurar, ahora que está conformando una familia, pues considera que lo que hizo en aquella oportunidad no estuvo bien. ¿Sabes qué es lo que me causó a mí de repente una cierta molestia? El que yo me salí como un caballero de la original sin decir nada. En ese sentido, el cantante expresó que aunque fueron compañeros y grandes amigos, de eso ya no queda absolutamente nada. Vale mencionar que la ruptura entre ambos se debió a que Lizárraga no tomó muy bien los hechos que acompañaron la salida de Lorenzo del Original. Ahora que está formando una nueva familia que siente cabeza y que madure, que pusiera los pies en la tierra y que abrazara lo que tiene. Asimismo, reveló que su dolor fue ocasionado aquella vez por el escándalo que armó el intérprete de El Destino luego de abandonar la agrupación, asegurando que generó toda una polémica para ganar fama. Lo que hizo en ese momento estaba mal, en ese momento estaba mal. Ojalá ya haya reflexionado, ya haya tomado las cosas de la mejor manera. Si él sabía que se iba a salir de la banda, ¿para qué hacían ese circo que hicieron? Pero si eran como uñimugre. Al preguntarle si fumaría la pipa de la paz con su ex amigo, esto fue lo que dijo. No, y si me lo topo lo saludo y si no me saluda, pues que le vaya bien. O sea, a final de cuentas, creo que compartimos cosas muy importantes y con eso me quedo. En conclusión, expresó sus mejores deseos hacia él, esperando que haya reflexionado en relación a lo que hizo en aquella oportunidad, asegurando que no tiene nada en su contra, ya que juntos vivieron cosas muy importantes y eso es lo que él conservará, pues no considera saludable cargar con rencores. Yo deseo que le vaya bien a él, ahora que está formando una nueva familia, que siente cabeza y que madure, eso es lo más importante. Como amigo, en ese tiempo, eso le recomendaría que hiciera.